¡Aplausos! 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 Los estudiantes trajeron a unos amigos que conocieron en el... como es, en los retiros que tuvieron. Van a hacer un par de canciones de animación, religiosas y... bueno, los dejo a ellos creo que Sebastián, ¿no? Bueno, los dejo en cuanto a Sebastián los seguimos con un aplauso. ¡Aplausos! 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 Bueno, sí, nosotros somos del Colegio San José allá se hace un retiro para jóvenes, que se llama Desafío y varios de sus compañeros participaron este año, y bueno por eso nos invitaron a hacer alguna de las canciones que hacemos en el retiro y también en muchas jornadas juveniles que participamos. así que esperamos que disfruten y ustedes se tienen que mover así que les pedimos que se pongan de pie. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!